Luego de señalar que la música del mariachi enfrenta una crisis porque de unos años para acá no ha logrado impulsar algún gran éxito musical, el musicólogo Pavel Granados comentó que la banda y lo norteño son los géneros que se han impuesto en el gusto de los mexicanos. Entonces yo diría que desde el punto de vista así como de ese nacionalismo, pues se ha cambiado mucho en los últimos años y yo diría que de unos 20 años para acá es que los grupos norteños y la banda sea como que se ha incrustado en el centro de lo que antes se decía que era siglo típicamente mexicano. Sin embargo, reconoce que el ánimo musical del mexicano es diverso porque los gustos tienen que ver con las clases sociales, por edades o por sectores. Durante mucho tiempo yo pienso que México tuvo una especie de divorcio con su pasado, eso hizo que durante, no sé, al menos un par de décadas se olvidara mucho lo que había significado nuestra cultura, ¿no? Pese a que actualmente la televisión impone modas musicales, Granados sostiene que el mexicano en general mantiene una nostalgia amorosa por el bolero y la balada. Con información de Raúl Adorno e imágenes de Víctor Hugo López, Notimex.